Estoy aquí, aquí está mi declaración de conflictos de intereses. Estoy ya jubilada a estas alturas de la vida y estoy haciendo muchas cosas, la mayoría de ellas pro bono, cosa que me da mucho gusto, y algunas consultorías que estoy declarando aquí. Pero creo que estas definitivamente no impactan mi juicio clínico, mis posturas profesionales y éticas. Estoy aquí, en realidad, a nombre de la doctora Carla Verdichesky, que no ha podido asistir, con la finalidad de presentar ante esta sociedad estos nuevos lineamientos técnicos para la prescripción y uso de métodos anticonceptivos en México. La idea, voy a tratar de ir un poco corriendo, pero la idea es de presentar tres capítulos, digamos, en esta presentación. Una breve historia de la planificación familiar, del control demográfico a los derechos sexuales y reproductivos. Algunos datos muy puntuales sobre los logros y retos de la planificación familiar en el país, como hablamos mucho de la importancia y del rol que ha tenido México en otros campos de la salud pública, la vacunación, la erradicación de ciertas enfermedades, etc. Planificación familiar y anticoncepción es otro de los campos donde el país puede estar orgulloso de los logros en general a nivel internacional. Y para aterrizar todo esto en lo que son estos nuevos lineamientos. Con algunas conclusiones, se fue el doctor Roldán, después me lo llaman para que oiga las conclusiones, por favor. Entonces, empezamos por esta breve historia. Y en la preparación de esta presentación, quiero hacer como una reflexión. Es una historia donde hemos sido protagonistas, estamos dentro de estas historias, somos partes de estas historias. Esta es la foto clásica que pueden encontrar todos cuando pensemos en la familia de nuestros abuelos. Y también la idea es que somos parte de estas historias, pero que estos cambios han sido realmente muy rápidos. Estamos hablando de dos, tres generaciones, no más, en esta revolución que ha implicado la planificación familiar en nuestras vidas. Nuestros abuelos, las familias de nuestros padres, aquí estoy yo, y nuestras familias. Aquí estamos, estamos nosotros y están nuestros hijos y nuestros nietos. Así de rápido ha sido el cambio y así de importante ha sido como ha impactado nuestras vidas de manera directa. Y sin embargo, pues hay muchas familias, ¿verdad? Esta es una reflexión sobre cómo el progreso, el avance no ha sido parejo, no ha sido equitativo, que ha sido parte de la línea, el manejo de la presentación del doctor Camacho Solís, el tema de la equidad. Y en salud reproductiva y planificación familiar también estamos inmersos en la inequidad. Una brevísima historia, más que nada por imágenes de lo que ha sido el papel de México y el papel de la comunidad internacional en los avances en los programas de población y desarrollo. Recordemos la conferencia de la Ciudad de México de 1984. Yo tenía meses de haber llegado, pero ahí estaba. No en la conferencia, pero estuve en reuniones preparatorias en el Instituto Nacional de la Nutrición con autoridades, el profesor Egon Dixfaluzzi. Tuve el honor, me siento honrada y afortunada realmente, suertuda de haber sido parte de esta historia. Entonces, la conferencia de población de la Ciudad de México del 84, que ratifica y amplía el Plan de Acción Mundial de Población, era un enfoque demográfico. Estamos creciendo mucho y necesitamos disminuir la velocidad de crecimiento después de lo que había sido una política pronatalista. La conferencia, la famosa conferencia del Cairo, la conferencia internacional sobre población y desarrollo del Cairo. Y dos años después, y veremos, la conferencia de Beijing. Esta es un poco la serie, digamos, de los pasos, los marcos más importantes de las conferencias internacionales de Naciones Unidas. Y voy a mencionar, bueno, esto es Beijing sobre las mujeres y voy a mencionar cómo estos compromisos que nacieron de estas conferencias, que son compromisos, a veces uno los ve muy por arriba y ha oído hablar de ellos, pero son compromisos a los cuales los gobiernos tienen que responder de manera muy puntual. Hay un sistema de seguimiento de indicadores, México tiene que rendir cuentas ante estas instancias internacionales y tiene que rendir cuenta en el logro de las metas que se comprometió a lograr, de los objetivos de desarrollo del milenio a los que ahora son los objetivos de desarrollo sostenibles. Y que tienen que ver, por supuesto, entre estos objetivos, tenemos el tema de la fecundidad de adolescentes, tenemos el tema de la equidad de género, tenemos el tema de la violencia de género, tenemos muchos temas que cruzan de manera transversal con las políticas de planificación familiar. Una de las conferencias regionales que dan seguimiento a estos compromisos ha sido el consenso de Montevideo en agosto del 2013, que es probablemente uno de los consensos más avanzados en temas de derechos sexuales y reproductivos, donde el tema de la planificación familiar y de la anticoncepción se vuelve ya no un tema de control demográfico, sino un tema de derechos y de equidad, de justicia reproductiva. Y finalmente, el último de los compromisos internacionales a los cuales nos hemos adherido como país, y de hecho la doctora Carla Berdychensky representó a México en esta cumbre, la cumbre de Nairobi de 2019 en Kenia, que se llamó un examen de 25 años. ¿Cómo vamos avanzando en estas metas, en estos compromisos que asumimos? Y finalmente, recordar que ayer, el día de ayer, fue nombrado por Naciones Unidas en su programa de, bueno, en general de población y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. El día de ayer es el día en que se estima que la población mundial alcanzó los 8 mil millones de habitantes. Ayer, el 16 de noviembre, fue el 15, fue ayer, ya no me acuerdo, pero bueno, ahí estábamos. Bueno, todo esto se ha reflejado también en cómo México ha, por un lado, impulsado, y por el otro lado se ha adherido a estos compromisos y ha avanzado en esta evolución de la historia de la salud reproductiva desde el punto de vista del enfoque demográfico, el control del crecimiento poblacional, hasta este enfoque de derecho y de integralidad en salud. Voy a ir muy, muy, muy rápido porque ya el tiempo es corto y no quiero… Y también me encontré esta foto que me encantó, la contribución que quiero dar con estas imágenes es que México apoyó las políticas de planificación familiar y de anticoncepción, pero también contribuyó de manera muy importante desde… Ustedes saben la historia de las pastillas anticonceptivas, de la primera hormona anticonceptiva, etc. Y contribuyó de manera significativa a la investigación y al desarrollo tecnológico en anticoncepción. Esta es una foto, pues yo estaba recién llegadita aquí, pero participé en la investigación multicéntrica del inyectable mensual que ahorita utilizamos, el mesigina que utilizamos comúnmente, un estudio comparativo entre dos formulaciones que había sido liderado por José Garza, aquí ven algunos jovencitos que después algunos de ellos ya nos han dejado, pero que han participado de manera muy, muy activa en este desarrollo económico, en este desarrollo tecnológico. Y en general la región latinoamericana lo ha sido. El implante anticonceptivo nació en Chile, el dispositivo con hormona nació en América Latina. Muchísimos estudios de fase 2, fase 3, se desarrollaron de diversos métodos anticonceptivos, se desarrollaron en la región. Bueno, estos son algunos de los hitos de la política de planificación familiar y de los programas en salud, cómo ésta adoptó de manera gradual esta visión de derechos y cómo se reflejó en la organización de los servicios y de los programas en México. Y de manera importante creo que vale la pena señalar cómo se fundó finalmente a principios del 2004, este que ahorita tenemos como órgano líder de las políticas en este tema, que es el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, a partir de la fusión de la Dirección General de Planificación Familiar y Salud Reproductiva con el programa Mujer y Salud, y que incorporó por varios años todos estos temas. Ahorita también hay una reorganización de algunos programas preventivos de cáncer, etcétera, pero planificación familiar y anticoncepción, salud materna y perinatal, salud sexual y reproductiva, igualdad de género y violencia, prevención y atención a la violencia de género, siguen bajo el paraguas rector del centro. Y bueno, también como el tema de planificación familiar, cada vez más se fue alineando a un tema de derechos y de perspectiva de igualdad de género. Un recordatorio que nos va llevando, parte de esta historia que nos va llevando ahorita a los lineamientos, es el tema de la normatividad. También en este sentido, México siempre ha sido a la vanguardia en la generación de normas, lineamientos técnicos, guías, para normar, alinear la prestación de los servicios, en este caso de planificación familiar y anticoncepción, a nivel nacional, a pesar de la descentralización, a pesar de las diversidades, la normatividad federal siempre fue de avanguardia, y les recuerdo en especial, y en especial porque ahí estuve, cómo México fue uno de los primeros países, el primer país en América Latina que incorporó la anticoncepción de emergencia en sus normas oficiales mexicanas de planificación familiar. Fue una larga batalla, pero lo logramos y además lo incorporamos en el cuadro básico de medicamentos para que fuera accesible a los servicios públicos, no sólo a los servicios privados. Y un último hito que quiero señalar es el tema del énfasis de estas políticas en la población adolescente, el surgimiento de la INAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Ahí también estuve, esta foto a veces la escondo, pero ahí estuve y ahí estuvimos impulsando para la promoción de esta estrategia, una estrategia transeccional, una estrategia que se pone, que se ha puesto como objetivo, primero que nada, que ha identificado la relevancia del reto de la fecundidad adolescente y se ha propuesto como objetivo reducir los embarazos, ojo que estas, las palabritas, alguien que me precedió dijo la importancia de las palabritas, reducir a la mitad los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14. Les lanzo la provocación para que se empiecen a preguntarse qué quiero decir con esto y qué quiere decir la INAPEA con esto, porque luchamos por esta terminología y lo voy a cerrar al final de mi presentación. Y la INAPEA, pues la INAPEA tiene un análisis muy sesudo de los niveles de causalidades y los niveles de intervenciones, el tema de los determinantes sociales, etcétera, desde la ausencia de la deserción escolar, el problema de la educación sexual integral, el problema de la violencia como una de las causales de la fecundidad, sobre todo en niñas, el tema del acceso a los servicios y a los métodos anticonceptivos, hasta las causas más estructurales. Esta historia de políticas, de programas, nos lleva a algunos resultados. Vamos a ver dónde estamos en este momento y creo que es interesante y provocador observar algunos de los logros y de los retos. Este es un artículo muy interesante que se publicó, que se generó en el Colmex y en Flaxo por dos demógrafas y que hace un análisis, no de la Senadid y no de otros sistemas, sino de los censos. Y a partir del análisis de tres censos, 1999, 2009, 2019, analiza las medidas más importantes de la fecundidad en México. La tasa global de fecundidad, que bajó un hijo. La tasa global me dice cuántos hijos tienen las mujeres en promedio al final de su vida reproductiva. Bajó un hijo en estos 20 años, llegando por primera vez por debajo de la tasa de reemplazo natural. Estamos en 1.9. La imagen es un nido, una escuela materna, donde ya en algunos lugares del país ya no hay niños, ¿verdad? La edad media de la fecundidad no se ha movido mucho, pero se ha movido bastante en promedio la edad promedio al primer hijo. Y sin embargo, ustedes como buenos salubristas saben que los promedios no nos pintan la verdadera realidad del país. Y vamos a desglosarlo, esto es cómo se ha comportado la tasa específica de fecundidad por décadas. Pueden ver en azul las tasas específicas por grupo de edad. Este señalador no marca, ¿verdad? No se ve por la pantalla. Pero podemos ver cómo ha bajado entre 1999 y 2019 la tasa específica de fecundidad de adolescentes, la tasa de fecundidad de 20 a 24, que son donde hemos visto las disminuciones mayores, y también entre 25 y 29. Otra vez, y este es un análisis por grupo de edad, quinquenal, de cinco en cinco años. Las autoras hicieron un análisis por cada año de edad y analizaron, además, la fecundidad específica del primer nacimiento por cada año de edad, de cuándo estas edades, de cuándo las mujeres en estas edades tuvieron su primer hijo. Y miren qué interesante, otra vez azul, 1999, naranja, 2009, y gris, 2019. Miren cómo se ven, y lo empezábamos a ver desde 2009, pero se vuelve muy visible, muy impactante, ya a partir de 2009, y por supuesto, aún más 2019, estos dos tendencias, esta tendencia bimodal de la fecundidad al primer hijo. Un pico bastante importante alrededor de los 20 años, pero miren qué interesante, un pico muy puntual a partir de los 30 años, que se está, nos está haciendo parecer a países del primer mundo. Las mujeres, algunas mujeres, en México, de manera muy clara, están retrasando su primer, la edad de su primer hijo. Y cuando digo algunas mujeres, bueno, por supuesto, los determinantes sociales de la salud son los que impactan en estos comportamientos, que es lo que estamos analizando aquí, la escolaridad, de entre muchas variables, la escolaridad, y podemos ver, miren la diferencia, solamente analizando el 2019, la diferencia entre la edad media y al primer hijo, entre mujeres con educación, sin escolaridad o solo con primaria, 2.7 hijos por cada mil mujeres en esta edad, comparado con 1.2 en mujeres con educación superior. Y de manera muy gráfica, lo podemos ver representado aquí, en azul, son las edades al primer hijo de mujeres sin escolaridad o con primaria, solo con primaria, en naranja con secundaria, en gris medio superior y en amarillo superior. Es clarísimo cómo la escolaridad está impactando en la edad al primer hijo. Y yo diría, yo veo otra cosa aquí, siempre que platico, preparo, digo, ¿qué vemos aquí? Que la educación secundaria ya no es suficiente como factor protector. Entre primaria, sola y secundaria, ahí vamos. Entonces, la importancia no solo de prevenir la deserción escolar, por lo menos hasta la secundaria, sino de seguir, de mantener, de proteger a las niñas y en general a toda la población adolescente, del abandono escolar para que puedan seguir por lo menos hasta la prepa. Pero estos son datos interesantes, creo yo, relativamente novedosos, que también nos dicen, bueno, hemos avanzado como país, dos, la escolaridad es uno de los factores determinantes de estos avances, por supuesto, acompañados de políticas en planificación familiar y anticoncepción, tres, todavía somos un país profundamente desigual. Aquí les reconstruyó, a partir de datos oficiales, la tasa de fecundidad específica de adolescentes en los años, a partir de 1970, hasta los últimos datos disponibles en la base de datos, representando el promedio nacional, en medio, la ciudad de México en verde y Chiapas en rojo. Podemos ver otra vez cómo se ha comportado y podemos ver todavía las desigualdades, aun cuando se han reducido. Y otra observación que vale la pena, otra reflexión que vale la pena hacer, pues, si bien los datos macros nos dicen que las entidades federativas donde encontramos los mayores logros en estos indicadores siguen siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero, si analizamos por nivel municipal este mapa que ha construido CONAPO, podemos ver que hay picos de fecundidad adolescente temprana en zonas que no tienen, que no deberían ser las usual suspects, como digo yo. Entonces, tenemos que entender cuáles son los otros determinantes de esta fecundidad adolescente que no son sólo la marginación. Si bien la tasa de fecundidad adolescente de 15 a 19 años ha presentado esta tendencia a la baja que vimos a nivel nacional en Chiapas y en la Ciudad de México, la tasa de fecundidad en menores de 15 sigue siendo el reto más grande que tenemos en el país. Si bien en números absolutos uno puede decir, bueno, pues no impacta mis indicadores demográficos, es un indicador de profunda injusticia social, de vulnerabilidades, de violencia de género, de marginación que no estamos logrando impactar. Miren ustedes como estos indicadores, la razón es, bueno, no voy a profundizar, pero independientemente de que lo expresemos como razón o tasa, en esta población no solo no ha disminuido, en algunos momentos vemos inclusive un aumento de esta fecundidad que representa en números absolutos alrededor de 9.000 niñas de 10 a 14 años que cada año se vuelven madres, paren un hijo. y por supuesto uno de los indicadores con los cuales tenemos que medirnos antes nuestras metas, pero sobre todo ante los tribunales internacionales, es el indicador del embarazo no intencionado, ya sea no deseado o no planeado, en México en 2018 de acuerdo a la ENADIT, que es la que nos mide este indicador, más de la tercera parte de las mujeres afirmaron que su último embarazo había sido o no deseado o no planeado, y siempre yo digo recuerden que cómo se saca este resultado, son encuestadores que van en los hogares de las personas, de las mujeres y las interrogan y les dicen, les preguntan usted ha tenido un hijo en los últimos X años, si no este hijo lo quería tener en ese momento planeado o de plano no lo quería tener y pues a lo mejor ese hijo anda jugueteando en la cocina donde se están haciendo la entrevista para que una mujer mexicana diga no lo quería es muy fuerte lo que quiero decir es que probablemente este indicador está fuertemente subestimado bueno entre embarazadas adolescentes el porcentaje llega a la mitad es decir la mitad por lo menos la mitad de los hijos que nacen de adolescentes de 15 a 19 años no lo querían no en ese momento hubieran querido por lo menos esperarse yendo para atrás de los indicadores macros a los indicadores de proceso esta es la cobertura anticonceptiva en México ha ido aumentando poco gradualmente de acuerdo a la última edad estamos alrededor de 73 por cada 100 mujeres en edad fértil unidas me voy a limitar a presentar el indicador de unidas pero difiere profundamente por edad y por paridad donde tenemos los mayores retos donde la prevalencia anticonceptiva es la más baja aquí son representadas de manera comparativa los datos de NADI 2014 con 2018 es en mujeres adolescentes nulíparas las que no tienen hijos antes de un primer hijo la prevalencia anticonceptiva es muy baja todavía es menos de una de cada tres y va subiendo conforme las mujeres tienen un hijo o dos y ya llegamos a prevalencia anticonceptiva muy alta después de dos o tres hijos inclusive con métodos de muy alta efectividad o de plano definitivo pero antes es donde tenemos uno de los retos más importantes les voy a presentar me voy a tardar un poquito más en esta diapositiva es un trabajo un análisis que hicimos y que publicamos en la revista de la Figo de la Federación Internacional que es un análisis de la mezcla anticonceptiva por tipo de métodos y por edad comparando otra vez 2014 y 2018 y podemos ver dos datos todavía 40 es por grupo de edad en tres son tres encuestas perdóname por tres cortes de encuestas de Nadit y podemos ver que en los grupos de edad de 15 a 19 años todavía el 40% de las adolescentes en azul sigue sin usar anticonceptivos pero también un porcentaje significativo casi del 30% en mujeres de 30 años o más lo que sí vemos como dato interesante es el aumento de uso de los LARC de los métodos más efectivos sobre todo del implante miren ustedes cómo va aumentando en el uso del implante entre adolescentes pero lo hace a expensa de otros métodos no aumenta de manera significativa el porcentaje total de uso de LARC es decir vemos datos interesantes alentadores pero otros datos que son preocupantes y la necesidad satisfecha que es otra manera de medirlo pues igual nos pinta la desigualdad en el país sobre todo en población indígena y otra vez sobre todo entre adolescentes voy a ir un poco rápido estoy representando lo mismo también el embarazo adolescente uno siempre se pregunta bueno y ha habido posturas académicas etcétera que dice pues qué tan problema es puede ser una manera normativamente culturalmente aceptable de realizarse en un rol comunitario familiar determinado en ciertas comunidades en especial ha habido un análisis muy interesante con una metodología muy seria de analizar el costo del embarazo adolescente en términos muy globales analizando ciertas dimensiones como la participación laboral como analizando los ingresos laborales futuros el nivel educativo el nivel de salud y el impacto en los servicios de salud y el impacto fiscal de lo que representa un embarazo temprano que implica un abandono escolar temprano un nivel de profesionalización y de trabajo remunerado muy pobre etcétera esta es una metodología que se llama Milena que ha realizado el fondo de población de Naciones Unidas en varios países de América Latina y del Caribe que recientemente se ha aplicado a México y no solo a nivel nacional pues si ustedes se meten a la página pueden encontrar por entidad federativa si les interesa y lo que el resultado de todos estos análisis nos dice que el costo de oportunidad del embarazo adolescente es decir lo que se pierde lo que pierden las adolescentes las familias las comunidades y el país por estos embarazos tempranos representa el punto 27% del PIB y que que podríamos hacer con ese dinero pero también lo podemos encontrar en este análisis voy concluyendo este capítulo para ir enfocándome a los lineamientos hay evidencia yo no digo muchos estudios toneladas de evidencia que nos dicen que la invertir en anticoncepción en planificación familiar salva vidas estas son las muertes prácticamente como disminuirían las muertes maternas y neonatales si invirtiéramos para cubrir todas las necesidades insatisfechas en anticoncepción y también si invirtiéramos en salud materna y perinatal de acuerdo a las reales necesidades si las muertes maternas bajarían de 399 mil a 113 mil más de prácticamente la tercera parte y bueno estos son los datos aplicados a América Latina y el Caribe en términos de disminución de muertes maternas y neonatales y voy terminando con la presentación rápida de lo que representan estos lineamientos técnicos voy a leer algunas palabras que la doctora Berdichesky de hecho ya presentó en el primer evento de presentación oficial en agosto de este año en perinatología los lineamientos son vamos a tratar de explicar y los dejo que lean los lineamientos prácticamente son uno de los componentes más técnico de la normatividad ustedes saben que actualizar una norma lleva un trabajo político y burocrático muy complejo y por eso la última norma actualizada de anticoncepción era del 2004 de 2005 se actualizó en 2005 2004 2005 con el cuadro básico y ahí se dejó por miedo de que volver a tocar la norma implicara una nueva discusión sobre anticoncepción de emergencia y otros temas entonces desde un punto de vista creo con una estrategia muy inteligente se decidió separar la normatividad técnica los lineamientos las guías técnicas que necesitaban ser actualizados de una actualización de la norma como marco normativo más general en este proceso participaron varias instancias fue un proceso muy plural trabajamos más de dos años antes de la pandemia y durante la pandemia y trabajamos varias instancias por supuesto todas las instituciones públicas de salud otra vez es un producto de todas las instituciones de salud y institutos nacionales de nutrición de perinato yo estuve representando la sociedad mexicana de salud pública y para mí es un honor estarles aquí presentando estos lineamientos fueron revisadas y aceptadas por todas estas instancias son pensadas como un lineamiento para tomadores de decisiones pero también para operativos bajo estándares internacionales enfocados en la persona en las necesidades de la usuaria y con esta prólogo con esta conceptualización que he tratado de presentarle con los datos anteriores este concepto que el poder decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos representa una de las eventos más empoderadores para la vida de las mujeres está basado en la medicina basada en evidencia en recomendaciones internacionales en evidencias internacionales en nuestras biblias yo siempre digo cada quien tiene su biblia en planificación familiar y anticoncepción es la organización mundial de la salud son los criterios de elegibilidad médica de la OMS que sin embargo también se han quedado hasta 2015 no se han actualizado todos ustedes seguramente conocen este rueda para escoger para seleccionar el mejor método anticonceptivo para cada mujer todos ustedes seguramente conocen la traducción y actualización en español que ha hecho OPS de este manual de planificación familiar para prestadores de servicio pero además de la OMS el grupo de expertos hizo referencia constante inclusive consultas individuales a los criterios de elegibilidad médica de la CDC de Estados Unidos de la Inglaterra de Royal College de Inglaterra y dentro de este mismo instancias académicas y autoritarias estas autoridades médicas en especial estoy señalando esta publicación que es la guía para el inicio rápido de la anticoncepción y quiero explicar algunas cosas a este respeto que son parte de las aportaciones novedosas seguimos utilizando los criterios de elegibilidad médica que nos dicen que en ciertas condiciones fisiológica o patológica de las mujeres postparto postaborto lactancia post pubertad perimenopausia o patologías diabetes cardiopatías todo lo que se puedan imaginar un método puede ser clasificado de acuerdo a estas categorías que se han simplificado en la aplicación clínica uno dos si se puede usar el método en esa condición y dos tres bajo estricto juicio clínico cuatro de plano ese método en esa condición no se debe de usar esta otra vez es la biblia de la OMS y de nuestros lineamientos técnicos se hace mucho énfasis en el marco de la calidad de la atención asegurando los elementos de calidad haciendo una serie de recomendaciones muy concretas sobre la obligación de la oferta sistemática de métodos anticonceptivos a todas las mujeres independientemente del motivo de la consulta en la importancia de otorgar orientación y consejería hay mucho énfasis sobre la consejería en anticoncepción la importancia de evaluar el riesgo reproductivo en una mujer que tenga condiciones patologías preexistentes la importancia de ofertar anticonceptivos a veces con una mujer con patologías muy complejas uno pensamos que no tiene sexo y dos nos da miedo pensar qué método le vamos a dar porque siempre pensamos le va a causar daño un embarazo siempre le causa más daño y estas son las mujeres que más se mueren en México por mortalidad materna o por causas indirectas tres cuatro perdón el asegurar el consentimiento informado de una manera respetuosa respetando los derechos sexuales y reproductivos y cinco hay un apartado específico sobre esta metodología innovadora del inicio rápido lo que en inglés se llama el quick starting y voy a decirle explicarle un poquito porque creo que es una contribución importante una actualización importante desde el punto de vista técnico y también de oportunidades de ofertas siempre haciendo énfasis en la seguridad haciendo énfasis en la efectividad privilegiando los métodos anticonceptivos más efectivos más de larga acción y con las menores fallas lo que se llaman LARC Long Acting Reversible Contraceptive o ARAP en inglés para garantizar en lo más que se pueda la continuidad y la duración de uso recuerden que parte de estos lineamientos se elaboraron durante la pandemia de COVID entonces hubo muchas circunstancias que nos obligaron a actualizaciones y reflexiones que pudieran garantizar la oferta de servicio aún en tiempos de pandemia y aquí para ir terminando el tema de qué prácticas innovadoras se incorporaron más allá digamos de las actualizaciones técnicas y otra vez son prácticas basadas en evidencias y recomendaciones internacionales preexistente a la pandemia pero que se hicieron aún más tajante que la hagan los médicos las enfermeras las parteras los promotores comunitarios pueden retomar muchas de estas acciones el autocuidado un nuevo énfasis sobre lo que ahorita se llama self care y veremos en realidad creo yo que es un concepto bastante viejo pero que se está reactivando el tema de la actualización de la telemedicina o salud digital la medicina a distancia en anticoncepción y el inicio rápido el quick starting globalmente más allá de ser metodologías más o menos innovadoras creo que son estrategia que de alguna manera nos provocan como prestadores de salud porque delegan mucho implican una mayor confianza del prestador de salud en la usuaria en la población usuaria suelto el control y le delego más el poder y la autonomía es difícil hemos estado trabajando en otros temas el tema del aborto médico el tema del aborto autogestionado es tremendamente difícil que un médico aún pro choice como lo queramos llamar suelte el control del manejo de estas metodologías esta es una refiguración rápida muy concisa de lo que la OMS sugiere recomienda en temas de delegación de tareas aquí hay cuatro tipos de prestaciones desde la inserción de un dispositivo la inserción extracción del implante la administración de inyectables y hasta la OTB y aquí hay diferentes cuadros profesionales desde el médico super especialista hasta el promotor comunitario lo que ustedes ven en verde es se recomienda que estos prestadores de servicio hagan estas cosas es decir llegamos hasta auxiliares de enfermería en condiciones normales de prestación de servicio pueden insertar un dispositivo insertar un implante en verde clarito es se recomienda bajo evaluación en un proyecto que valore y evalúe de manera continua la efectividad de la seguridad y en rojo es no todavía no hay evidencia para recomendar que ciertos cuadros profesionales asuman ciertas tareas la segunda modalidad innovadora el tema del autocuidado es un concepto la OMS ha publicado recientemente varios documentos a ese respecto y no solo en salud reproductiva es en realidad promover la capacidad de las personas las familias y las comunidades para promover la salud prevenir las enfermedades mantener la salud y hacer frente a patología y discapacidades con o sin el apoyo directo del personal médico voy a ir un poquitito rápido la idea de que esto favorezca de alguna manera permita un acceso más universales a los servicios y a la salud pero la OMS reitera que esto se puede dar a condición que estas modalidades de autocuidado estén estrechamente vinculadas con los servicios formales de salud y hago un ejemplo muy concreto en temas que tienen mucha carga ideológica estigmatizante la OMS recomienda el autocuidado en aborto con medicamento pero si la mujer presenta una complicación y se presenta a un hospital va a estar estigmatizada si no es que reportada penalmente etcétera es decir la OMS dice estas son modalidades que pueden promover la salud siempre y cuando se vinculen de manera estrecha coordinada con la prestación organizada de los servicios de salud y voy rapidísimamente ya me falta un poquito el tema del inicio rápido esta tercera me voy a brincar lo de salud digital pero esta tercera esta cuarta modalidad innovadora que tampoco es muy innovadora es simplemente una sistematización de un juicio clínico fundamentado en la evidencia básicamente pretende prevenir el hecho de que una mujer se presenta en un servicio de salud de planificación familiar en un día 10 del ciclo y el médico o la enfermera le diga regrese con la menstruación ok cuántas mujeres perdemos así es un criterio médico clínico válido no lo que yo tengo que asegurarme tener la razonable seguridad de que la mujer que estoy que tengo enfrente no está embarazada y este es un checklist una lista de cotejo que me permite asegurarme de manera razonable que la mujer no está embarazada por ejemplo la mujer que llega en un día 15 y me dice doctora no he tenido relaciones desde la última menstruación tengo la razonable seguridad de que no está embarazada claro que implica como les decía la confianza que yo le pueda tener a mi mujer verdad y nosotros como médicos no hemos estado acostumbrados a asumir a tenerle confianza a nuestras pacientes pero entonces esta es una lista de cotejo muy sencilla que implica que si yo tengo ahí una mujer en ese momento pueda iniciar un método anticonceptivo de manera inmediata un implante un dispositivo un método hormonal etcétera los lineamientos técnicos incorporan estas recomendaciones insisto basadas en evidencias y ya para ir terminando resumiendo un poco quiero subrayar que estos lineamientos técnicos no son los únicos creo yo significativos e innovadores que el centro general ha generado en los últimos años están estos hay una guía específica sobre ARAP métodos LARC en adolescentes hay una guía sobre el task sharing la repartición de tarea en atención de embarazo parto perperio y muy recientemente se han publicado estos lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro y como me conocen pues yo no puedo evitar de provocar un poco y la provocación va a estar en la última diapositiva le van a tomar foto para enseñársela al doctor Roldán por favor entonces en conclusión espero que pues hayamos llegado todo a las mismas conclusiones para satisfacer las necesidades para eliminar la necesidad insatisfecha en salud reproductiva tenemos que implementar medidas basadas en evidencia integrales intersectoriales permanentes articuladas y progresivas enfocadas en las causas y las consecuencias del embarazo no intencionado en este caso específico por ende requerimos intervenciones estructurales la pobreza la marginación la escolaridad la deserción escolar la violencia etcétera pero desde el punto de vista enfocándonos un poco más al campo de intervención en salud necesitamos promover fortalecer la prevención primaria en este caso el acceso a la educación sexual integral que parece increíble que todavía haya alguien que se oponga a la educación sexual integral y esto va a tener un impacto en las normas en los roles de género en la violencia en la conduta en la información etcétera es un impacto a mediano y largo plazo ¿verdad? tenemos que trabajar en la prevención secundaria es decir el acceso a servicios y a métodos anticonceptivos eliminando las digamos las diferencias las diversidades por niveles de marginación que hemos encontrado es decir con intervenciones focalizadas a cada tipo de población para que cada persona pueda controlar su fertilidad y este es un impacto a corto y mediano plazo pero finalmente yo siempre digo saquémonos salgamos de nuestro tema hablemos de la diabetes o del VPH intervenciones prevención primaria vacuna prevención secundaria detección pero si me llega una mujer con un ceacérvico uterino le voy a decir que no que no me toca no la voy a operar es lo mismo en esta circunstancia en estos temas que tiene una carga ideológica mucho más fuerte eso es cierto existe una prevención terciaria que es el tema de dónde intervenimos cuando ya se dio un embarazo no planeado no deseado forzado una violación un embarazo que pone en riesgo la vida o la salud de mi mujer y tenemos que entrarle también a la prevención terciaria para que permita un acceso al aborto seguro para cada niña mujer adolescentes que se encuentra ante un embarazo no planeado y no deseado y esta es mi reflexión final los salubristas no podemos excusarnos de nuestras obligaciones éticas y profesionales en estas tareas sabemos que para alcanzar más salud para más personas hay que trabajar en la prevención primaria secundaria y terciaria no cabe la objeción de conciencia entre nosotros y lo comento porque la sociedad ha tomado posturas de manera pública de manera oficial creo que no consultadas de manera pero no nos compete este es mi llamado final y muchísimas gracias aplausos Gracias por ver el video.